Línea 2, Línea 4 y accesos al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, obras que continúan prolongándose y teniendo a la ciudadanía en espera. De acuerdo a cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima tiene un avance del 64%. Este tramo en el Callao comprende ocho estaciones, entre las que se encuentra Quilca, parada que tendrá conexión subterránea con el nuevo terminal aeroportuario. Conexión que aún no se define cuándo se iniciaría su construcción hasta que se firme una adenda que permita hacer la realidad. Sin embargo, el ministro del sector prevé que iniciaría su construcción en tres años. Y la que vamos a tener es en la estación Quilca, de ahí va a salir un ramal que va a ir por abajo, obviamente igual subterráneamente, hasta el aeropuerto. Tienen ya dentro del aeropuerto una zona reservada para esa estación. ¿Cuándo iniciará la construcción? Bueno, estamos todavía en el proceso de hacer la adenda y el problema es que necesitamos que esta tuneladora primero termine su trabajo. O sea, cuando esta estación, esto termine, más o menos va a terminar, calculamos como en dos años y medio, a tres, ahí recién va a poder comenzar a construir el ramal desde la estación Quilca. Respecto a la futura vía expresa Santa Rosa a cargo del gobierno francés, que permitirá una comunicación más fluida entre el aeropuerto Jorge Chávez y los vehículos que vienen de la Costa Verde hacia el aeropuerto, iniciaría la construcción a mediados del próximo año y se culminaría a finales del 2027. Esa obra está ahorita haciéndose todo el trabajo de liberación de interferencias y de liberación de predios. Una vez que terminemos eso, debería comenzar la obra. Nuestros cálculos hablan más o menos como hacia junio u octubre del próximo año, que debería estar ya comenzando la obra como tal. Pero si nos preguntamos, ¿cuándo terminará el puente Santa Rosa? Vía que será la entrada y salida definitiva al nuevo Jorge Chávez, esto podría tomar más tiempo. El problema que tenemos ahí, que estamos justo conversando con el consorcio francés, el PMO francés, es cómo hacemos para que eso calce con la construcción del puente Santa Rosa allá, el que da acceso al aeropuerto, que es el que tiene prioridad. Así que estamos viendo para ver si se interfieren los plazos, aparentemente hay algún nivel de interferencia, en cuyo caso lo que haría es mover la obra, que inicialmente estábamos hablando de inicios del 27, probablemente a finales del 27, para que esté la vía expresa de Santa Rosa construida totalmente. El retraso de la infraestructura vial se hace más evidente. Si nos comparamos con Chile, cuya capital, Santiago, tiene seis líneas. La ciudad ya ha planificado e inaugurado una séptima línea para el 2028, con el tren más rápido de Sudamérica. Nosotros estamos muy atrasados. Definitivamente tenemos un atraso en infraestructura, por eso es que en el gobierno... Justamente, esto es una historia, usted planteó una pregunta bien interesante. Este debate, por ejemplo, de la línea 3, la línea 4, se dio en el 2014, y se decidió ahí que no se hacían. En el 2018 se volvió a retomar la discusión y volvieron a decidir que no lo hacían. Y el argumento que se planteó en aquel momento era que no habían los recursos, la verdad, lo que había que hacer era financiar de una forma inteligente estos proyectos. En tanto, la presidenta Dina Boluarte inspeccionó la estación Gambetta, cuyo avance es del 81% en obras civiles.